Es que entra a buscar al sol, con la camisa nueva. Eso no te va a pesar a ningún cabrón, eh. No, no, pero falta que le siga a alguien. Un momento, por favor. Ahora me adelanto un poquito. ¿Qué tal? ¿Que sea más juntita? ¿Qué más sona más? Creo que es el que juntan los amigos. Ahí, entonces se juntan un poquito más y queda un poquito menos horizontal. Ahí las camisetas. Pero sobre todo nos han dado la oportunidad al club de estar presentes con un videojuego oficial con los valores del Villarreal, haciendo hincapié en la educación, en los valores deportivos y un poco con nuestro estilo, que tanto nos gusta. Entonces, le doy la palabra primero a Toni Castello y luego a la gente de Vampiraco y de Conquistando Escalones. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Juan. La verdad es que para nosotros es también una suerte poder contar con un club que, desde luego, es innovador desde hace mucho. Y para una feria científica, tecnológica y de innovación, sobre todo, que es una feria de transferencia científica, significa que son grupos de investigación que transfieren su conocimiento a la industria, pues es necesaria también esta transversalidad. Y aunque primeramente pueda parecer que pueden estar lejos ciencia y deporte, nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Hablar desde Vampiraco Estudio, que somos un estudio pequeñito de aquí del pueblo, y nada, agradecer al Villarreal todo el apoyo y estos días todo el movimiento mediático que nos está dando y comentar eso, que lo que es la aplicación, hemos intentado desde un principio hacer un proyecto totalmente diferente a lo que tenía cualquier equipo de España. O sea, hemos intentado, por un lado, aunar a lo que nos comentó Juan, que eran los en juego limpio y buenos valores dentro del deporte, con algo que fuera entretenido y que fuera un juego con acción para cualquier tache de público. Están aquí presentes, somos el equipo de Vampiraco Estudio, y desde el principio teníamos claro, además ellos, como socios me lo dijeron, que una vertiente iba a ser para la solidaridad, que además querían que fuera para nuestra asociación, y desde el principio que hablamos con el Villarreal, que hablamos con ellos, también ellos, sin decirlo, nos ofrecieron que una parte iba a ser para la asociación, conquistando escalones que no lo conozcas, una asociación que formamos en mi familia, que padecemos desde hace ocho generaciones, una enfermedad degenerativa que se llama distrofia muscular de cinturas 1F. La mutación genética que nos la causa, a la vez nos hace inmunes al virus del SIDA. Entonces, gracias a esto, se han interesado muchísimos investigadores, no de España, sino de todo el mundo, pero las investigaciones son muy costosas. Entonces, a base de eventos, con la ayuda del Villarreal, que ya no es la primera vez que nos echan un cable de los grandes, y ahora con este proyecto tenemos mucha ilusión, tía, que yo creo que es un videojuego que a nivel ya no solo de España, sino de Europa, no existe para aplicaciones móviles, menos aún para ningún club de fútbol, y Pascual y María Graseta son personajes que yo creo que los niños de Villarreal y en general todos los seguidores de Groguet y del mundo se pueden sentir identificados, porque Groguet, por ejemplo, es una mascota muy simpática, lo ven como un posible amigo, Bruno Soriano es como un semidiós, es el jugador que todos quieren ser de mayor, y Pascual y María Graseta para los niños son ellos. Y a base del trabajo duro, el esfuerzo y valores que queremos inculcar en el juego pueden llegar a la meta de ser héroes que en este caso saben el mundo de criaturas de otra dimensión que vienen a manchar el juego limpio del fútbol y Villarreal Social Hunters busca defenderlo y que el niño que lo juegue se sienta como un héroe.